Tras una final de infarto en el que el marcador global fue de cuatro goles por tres, Atlético Nacional se coronó como el nuevo campeón de la liga Betplay y se consagra como el equipo colombiano con más copas ya que suma 17 por encima de Millonarios y América de Cali. Una de las figuras del partido fue Kevin Mier, arquero del Atlético Nacional y deportista barranqueño, tras realizar una importante atajada en el tiro penal de los pijaos, dejándolos sin marcar, quienes buscaban realizar un gol más y así continuar con la diferencia en el resultado. Giovanni Moreno, figura del verde de la montaña, halagó el trabajo realizado por este joven arquero. Bueno, lo de Kevin, cuando yo llego acá hay una situación muy incómoda con el tema de Aldair y yo veía que la hinchada pedía un arquero de títulos, querían un arquero de jerarquía y cuando Kevin llega, de pronto por ser tan joven, sin esa experiencia, se le notó en partidos claves contra Olimpia y contra Tolima también en casa, que por ahí tiene una caída y nos hacen el gol. Y vuelvo otra vez a lo mismo, Hernán no es entrenador de arqueros y no le va a enseñar a atajar en dos meses, fue la confianza que le dio, el respaldo del equipo y él empezó a sentir eso y nos empezó a salvar, empezó a tener atajadas increíbles, yo creo que este título es en parte de ese muchacho, por todo lo que le tocó vivir, por las atajadas y lo del penal de hoy, es una locura. Tener todo este estadio en contra, ir perdiendo 2-0 y estar tranquilo para tapar ese penalti, creo que demuestra que es lo que ahora Nacional quiere y espero que lo apoyen y que ahora sí lo, no sé, si le van a cantar o lo que sea, pero ahí tienen el arquero de títulos. De igual forma, Hernán Darío Herrera, director técnico del Atlético Nacional, contó cómo descubrió a Kevin Mieri lo importante que ha sido el arquero más joven de la liga en el equipo. Yo me siento muy contento, me siento muy contento porque lo de Mier, como le digo, he repetido muchas veces, nosotros íbamos a jugar un torneo Caramanga de las menores de Nacional y descubrimos a Mier. Cuando llego yo a Nacional, pues la gente no lo quería, ¿cierto? La gente era muy, no lo quería, o sea, la hecha Nacional lo tenía muy aparte, yo tenía dos arqueros, que era el de Aguiriel, le dije, vi cuál me podía trabajar lo que yo quería, vi que Mier me lo podía hacer y gracias a Dios hoy, el arquero más joven del fútbol colombiano es campeón con nosotros y fue figura para mí en muchos partidos. Kevin Mier, de 22 años de edad, ha dejado el nombre de Barranca Bermeja en alto con su agilidad y talento en el travesaño cada que sale a la cancha. Se ha convertido en una de las figuras no solo Atlético Nacional, sino también de la Liga Betplay. Actualmente, el Verde de la Montaña se prepara para debutar en la Copa Libertadores de América.